¿Qué tal? Efectivamente el Tribunal Supremo Electoral en El Salvador continúa con el escrutinio final. Hemos llegado al día 19 después de celebrar las votaciones legislativas y municipales y todavía no hay un resultado. Arena y Cambio Democrático se están disputando. El último diputado del Congreso, el número 84. Que realmente el final que esto lleve, lleve realmente a la satisfacción de las del votante de la población. Dimos un paso hacia adelante en la reforma al sistema político, pero si lo vemos, hemos dado tres pasos hacia atrás con tanto desorden, tanta desorganización. No me quita la vida, ni me da más Dios, ni me da menos si soy diputado. Sigo siendo Douglas Avilés y voy a seguir manteniendo mi cabeza en alto donde vaya con tranquilidad. Terminar todo el paquete de recursos, todos los procedimientos, si hubiesen recursos, terminarlos por ahí por el 30 o 31 de marzo y dejar después de Semana Santa la publicación de resultados y la entrega de credenciales. Si no hay recursos, saldríamos antes de Semana Santa. Las autoridades electorales aseguran que los resultados finales podrían estar listos este fin de semana que viene. Tomando en cuenta que faltan cerca de 70 actas por escrutar y se toman cerca de 20 minutos por cada acta. Con esa información voy a volver hasta el estudio. Adelante.